El deporte riojano va sumando, va cosechando resultados en lo puramente deportivo, pero quizás si hubiera que evaluarlo, y eso no se aprecia en ningún indicador, es que como todos los años, día a día, crece la cultura deportiva en La Rioja, y como en todas y cada una de sus modalidades, en sus vertientes sobre todo más populares, va ganando el número de aficionados, el número de practicantes a cualquiera de las modalidades deportivas. Para mí esa es la principal satisfacción que podemos ofrecer desde el punto de vista de política regional. Y entrando ya directamente en Harina, para este día 7 de marzo, pues tenemos novedades que nos llevan, aparte de los premios tradicionales, es la recuperación de algunos de los reconocimientos que, pues, durante algunos años no se habían producido y que los recuperamos. La mejor, entrando ya en las personas, la mejor deportista riojana, como no, esta vez tiene, por supuesto, que nombre femenino, Seila Gutiérrez Ruiz. Seila Gutiérrez, en lo deportivo, yo creo, podemos decir, y espero que no me corrijan, es la mejor ciclista que hemos tenido en la historia del ciclismo riojano, con muchísima diferencia, y además es una persona, y lo puedo subrayar, profundamente comprometida, porque tiene siempre tiempo para encontrar un huequito y a cualquiera de las pruebas solidarias a las que se le invita, gustosamente acude. Y eso también hay que destacarlo. Dentro de los méritos, pues, está el haber ganado una etapa del giro y haber ganado dos pruebas del calendario internacional, del calendario UCI, lo cual hace suponer que, si importante es su palmarés, quizás más importante sea su prometedor futuro, por la edad, por la preparación, por su disposición y por su actitud. El mejor deportista riojano, en este caso, le ha correspondido a Eduardo Martínez Balmaseda, que juega en la ACB aquí cerca, en Burgos, y que ha contribuido, por supuesto, al ascenso de su equipo. Bueno, pues, se ha formado aquí en las canchas deportivas riojanas y para nosotros es una enorme satisfacción que ha sido la mención de honor del deporte de la Rioja que ha recaído en Toni, Nadal, Omar, que, bueno, pues no hace falta mencionar, que es el tío, que es mucho más que el tío, es el preparador, es el coaching, es el entrenador, es la compañía y es, para todos los españoles, un símbolo de lo que mucho representa ahora mismo nuestro gran Nadal, ¿no? Y que, si a alguien le debe, de manera especial, Nadal, gran parte de su trayectoria, de sus resultados deportivos, y lo más importante de su trayectoria personal y de su calidad humana, tiene mucho que ver con su familia, y muy en concreto, en la persona de su tío Toni Nadal, que permanentemente hace gala de los valores que diariamente encarna Rafa Nadal en las canchas y en la pista, que es humildad, que es tesón, que es sacrificio, que es esfuerzo, que es saber ganar y saber perder. ¡Gracias! ¡Gracias!